En México, la muerte es motivo de celebración. Coloridos actares, panteones iluminados, calles tapizadas de anaranjado con la milordes en la sucio, comida, bebida, música, calaveras y catrinas. Todo esto para honrar la memoria de los que ya no están. El Día de Muertos es una tradición emblemática de la cultura mexicana. En el año 2003, la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero ¿cuál es el origen de esta celebración? Cada sociedad afronta la muerte de maneras diferentes, pero los mexicanos lo hacemos de una manera muy particular. Son varios días de fiesta y ritual para recordar a seres queridos y familiares cuyas almas vuelven por una noche a compartir el mundo de los vivos. Todo comienza a finales de octubre, pasando por el primero de noviembre, dedicado al alma de los niños, para terminar el 2 de noviembre, recordando el espíritu de los adultos que ya no están con nosotros. Y para recordarlos y recibirlos en su regreso, para compartir con los vivos, se montan altares llenos de colores, sabores y olores. Flores de cempasúchil, calaveras de azúcar y chocolate, pan de muerto, agua, velas, fruta, vino, mole y toda la comida y bebida favorita de nuestros antepasados. El Día de Muertos tiene su origen en las raíces indígenas de las culturas autóctonas de Mesoamérica, según varios historiadores, para fusionarse con las creencias católicas y da lugar a una festividad que sigue evolucionando con el paso del tiempo. El culto a la muerte era común entre las culturas prehispánicas. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. Los pueblos prehispánicos también colocaban ofrendas, que era la comida que les gustaba a los que ya no estaban, flores de cempasúchil que iluminaban el camino, entre muchas otras. Para estas culturas, la muerte era parte de un ciclo y el destino de los muertos estaba marcado por la forma de vida que tuvo la persona. Con la llegada de los españoles, se incorporaron otros elementos y prácticas que son un reflejo del sincrentismo entre dos culturas. La visión de los pueblos indígenas y las creencias religiosas del catolicismo. Otra forma de este festejo tiene que ver con las llamadas calaveritas que, como cuenta, surgen a finales del siglo XIX y van de la mano de las ilustraciones que publicaba José Guadalupe Posada, a quien se le atribuye la creación de lo que hoy se le conoce como Catrina, el símbolo más reconocido dentro y fuera de México del Día de Muertos. A las ofrendas y las visitas a los panteones, se han ido sumando otras prácticas en los últimos años que reflejan cómo ha ido evolucionando esta fiesta generación tras generación, dando lugar, como señala la UNESCO, a expresiones populares diversas con diferentes significados y evocaciones de acuerdo con el pueblo indígena o unidad o grupo que las lleva a cabo en el campo o en la ciudad. Tal vez el ejemplo más globalizado de esta evolución sea el multitudinario que se lleva a cabo en la Ciudad de México después de que la película Spectre de la saga de James Bond representara una puesta en escena de una visión más folclorizada del Día de Muertos y desde ahí se empezó a celebrar año con año en la Ciudad de México. Nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de la flor de Zempasuchi con el sol, razón por la que la utilizaban en las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos. La tradición marca hacer caminos con las flores de Zempasuchi desde la entrada principal hasta el altar de la casa con la finalidad de guiar a las almas que regresan hacia sus hectares. La flor era considerada por los mexicas como un símbolo de vida y muerte. Y el 1 y 2 de noviembre que se celebra en nuestro país el Día de Muertos son los días en los que más podemos apreciar el olor y el color tan intenso de la flor. La flor de Zempasuchi es originaria de México y su nombre proviene del náhuatl Zempuazóchitl que significa 20 flores o varias flores. Otro de los personajes más importantes del Día de Muertos es el Cholo Escuincle. que es una raza de perros endémica de México que ha estado presente desde épocas ancestrales pues se dice que ya se domesticaba hace más de 5.500 años. Su curiosa fisonomía sigue llamando la atención ya que se trata de una especie de perro que no tiene pelo cuya piel es de un hermoso color oscuro brillante que pudiera parecer terciopelo. Fue utilizado como símbolo de la mexicanidad en el porfiriato cuando se buscaba la antítesis para tanta influencia europea en el país. Es por eso que artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera y Rufino Tamayo lo adoptaron tanto para su vida diaria como para su vida artística. Pero el Cholo Escuincle también tiene una parte muy importante que ver en todo esto del Día de Muertos. En épocas ancestrales el Cholo Escuincle era muy apreciado y valioso pues se le consideraba un animal que tenía el papel de guardián y aliado del más allá. Debido a esto además de que en vida era una mascota especial si su dueño fallecía el perro corría con la misma suerte puesto que la creencia era que él era el encargado de ayudarlo a cruzar el río hacia el Mictlán es decir el más allá. Por ello en la actualidad se suele colocar una figura de barro de un Cholo Escuincle en todos los atares de muertos para que él los pueda guiar hacia el lugar de su descanso. En la visión de la cultura mexica Xolotl era el dios de la transformación de la oscuridad nocturna y de la muerte y era representado con cuerpo de hombre pero con la cabeza de este hermoso perro. Se le consideraba gemelo y contraparte del dios Quetzalcóatl en la dualidad de la luz y la oscuridad del día y la noche. La historia de la Catrina empieza durante los gobiernos de Benítez Juárez y Porfirio Díaz. En esos periodos se empezaron a popularizar textos y escritos por la clase media que criticaban tanto la situación general del país como la de las clases privilegiadas. Estos escritos redactados de manera burlona y acompañados de dibujos de cráneos y esqueletos empezaron a reproducirse en los periódicos llamados de combate. Estas eran calaveras vestidas con ropa de gala tomando pulque montadas a caballos en fiestas de alta sociedad o de un barrio todas para retratar la miseria los errores políticos la hipocresía de una sociedad y este es el caso de la Catrina. La palabra Catrin define a un hombre elegante y bien vestido acompañado de alguna dama con estas mismas características. Este estilo fue una imagen clásica de la aristocracia mexicana a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es por ello que al darle una vestimenta de este tipo Diego Rivera convirtió a su obra La Calavera Garbancera en La Catrina. Diego Rivera sería quien le diera su atuendo característico con su estola de plumas al plasmarla en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central donde La Catrina aparece con su creador Juan Guadalupe Posado y una versión infantil de Diego Rivera con Frida Kahlo. El mural fue pintado en fresco en 1947. Mide casi 5 metros por 15 de largo y tiene un peso de 35 toneladas incluyendo una estructura metálica que lo refuerza. originalmente fue realizado por Diego Rivera para un hotel muy importante en el centro histórico de la Ciudad de México el Hotel Prado que fue derrumbado por el sismo de 1985 y actualmente está ubicado en el Museo Mural Diego Rivera creado especialmente para preservar este mural considerado uno de los más conocidos visualmente de la etapa del muralismo mexicano. Las Catrinas también estuvieron incluidas en los periódicos por famosas calaveras. Las calaveras literarias son composiciones en verso tradicionalmente mexicanas que en vísperas del Día del Muerto se suelen escribir como otras de las manifestaciones de la cultura popular para hacer burla tanto a los vivos como a los muertos y recordar que todos vamos para el mismo lugar. Están escritas con un lenguaje satírico o burlesco y son textos muy breves pero que reflejan todo el espíritu y festividad del mexicano frente a la muerte. Hoy en día se acostumbran que los niños en la escuela hagan burla o crítica de algún personaje o situación de interés general con este formato de la calavera literaria. Hoy en día la Catrina siendo una invención popular se ha vuelto un artefacto muy popular y ha salido de los límites del lienzo o del grabado para ser parte de la cultura viva mexicana de sus usos y sus costumbres parte de lo mexicano y de su posición frente a la muerte se le observa se le acerca se le hace parte de su entorno de su arte y de su artesanía que simboliza el mestizaje se ha vuelto artesanía que resalta la riqueza formal y espiritual del país. y de su artesanía ¡Ahhh! El alebrije es una artesanía mexicana, hecha tradicionalmente con la técnica de la cartonería. Se trata de una figura fantástica, que combina elementos fisionómicos de varios animales, ya sean reales o imaginarios, y se caracterizan por estar pintados de colores virulantes. Pedro Linares López, nacido en la Ciudad de México, cartonero de profesión, trabajaba en un taller del barrio de la Merced, cerca del centro histórico. Al igual que su padre y su abuelo, él era artesano, y se dedicaba a la creación de objetos de papel maché, incluyendo piñatas, esqueletos, máscaras y figuras para la quema de San Judas. En 1936, cuando él tenía 30 años, se enfermó de gravedad y cayó en un sueño profundo, se dice que durante el tiempo que estuvo inconsciente, él soñó que se encontraba paseando por un bosque muy extraño, y ahí se topó con varias figuras muy coloridas, desde un burro con alas, y un león con cabeza de perro, hasta un gallo con cuernos de toro, y todas gritaban la misma palabra, Alebrijes. Linares eventualmente se recuperó de su enfermedad, y al regresar a trabajar, decidió usar sus habilidades como artesano para replicar las criaturas fantásticas de su sueño. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal, y darle click a la campanita. También puedes compartir el video con tus amigos para que más gente se una a este mundo paranormaleando. Síguenos en nuestras redes sociales para encontrar más contenido aterrador. Esto es, fue y será, paranormaleando. Gracias por vernos.